Alaban al Señor, el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Gloria al Señor, pueden sentarse. Gloria a Dios. Bendito el Señor, hermano, estamos adorando al Señor en esta hermosa y bella tarde. Gloria sea nuestro Dios. Y ahora, hermano, vamos a pasar, ¿verdad?, a los signos individuales. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo en esta, hermano, ¿verdad?, hermosa y bella tarde. En primer lugar, tenemos a nuestro hermano Abel, gloria al Señor. Y ya el tiempo es de él, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y les bendiga, hermanos, vamos a cantar al Señor en la 417, que les pido que me ayude, que bendicamos al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y el alma eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Y que se ha pasado lista y ha de estar, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin diez razón, que muerte ya no habrá, y su gloria salvador impartirá. Cuando los llamados entregan a sus seres que al hogar, y que se ha pasado lista y ha de estar, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista y ha de estar, cuando allá se pase lista y ha de estar, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. ¡A mi nombre yo feliz responderé! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Qué hermoso! ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo, hermano! ¡Nuestro hermano Ezequiel Alvarado sigue con su tiempo! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Me ja, hermano! Que bueno, verdad, cuando allá se pase lista. ¡Hermé al Señor! ¡Gloria al Señor! Que esto es algo importante y glorioso será estar delante de nuestro Señor. ¡Gloria al Señor! Y mirarle tal como Jesús es aproximadamente, aleluya. Yo también quiero cantar un canto para la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! cubierta de tiniebla se entristeció al llanto de Jesús cuando al Padre en sus manos ponía su alma por su muerte en la cruz oh, si quieres pase de mí la copa que debe de ver no, si haga mi voluntad Señor si no eres tú sudor corrió por su frente sagrada sangre brotó por sus ojos de amor por fin fue así mi alma comprada pagada a precio de dolor oh, si quieres pase de mí la copa que debe de ver oh, si haga mi voluntad Señor si no eres tú gloria al Señor que se haga la voluntad de nuestro Dios hermano y Él nos va a ayudar que bueno hermano gloria al Señor hoy le toca el tiempo a nuestra hermana Carmen gloria al Señor gloria al Señor Jesús sí Señor yo también me siento cososa con mi Señor aleluya 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 por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza, por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me des tu dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos libra de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima, tenerosa, en este mar de mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, aunque temo de su ansiedad, Cristo nos mata. También queremos mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro pelo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Mía su luz me viene, llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me avienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, eres mi dueño. Al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en una cruz, lavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borboteando en su costado. Y una corona de espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Veo que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Está en el cielo que vendrá la hogar. Viene muy pronto a su iglesia, lleno de gloria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Con esto puedo honrar. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito el Señor.